Después de enfrentar a la selección de Corea del Sur ganando con dos goles de Carlos Vela y el Chicharito, la selección mexicana verá su último partido con el grupo F el próximo miércoles 27 de junio a las 8 horas, hora Centro México. El milagro que recibió Carlos Vela el partido contra Suecia. Se realizará en el Estadio Central o mejor conocido como Ekaterimburgo Arena. Este recinto fue inaugurado en 1957 y disponía de una capacidad total de 27.000 espectadores sentados y luego de las remodelaciones para el Mundial de 2018, el estadio ahora posee una capacidad de 42.500 espectadores. Este lugar cuenta con una categoría 4 estrellas emitida por la UEFA, imagen, aforo otro lado este mismo día y a la misma hora pero en otro lugar, se realizará el último partido del grupo F entre Alemania y Corea del Sur. El encuentro se llevará a cabo en Kazan Arena, el estadio cuenta con una capacidad total de 45.500 espectadores sentados. Su construcción comenzó en mayo de 2010 y el recinto fue inaugurado en 2013, terminado en un plazo de 36 meses. El estadio es utilizado por el Rubín Kazan, el club de fútbol de la ciudad, para disputar sus partidos como local. Imagen, aforo otros la Universidad 2013 se celebró en este estadio y, también formó parte de las sedes del Campeonato Mundial de Natación de 2015, de la Copa FIFA Confederaciones 2017 y de la Copa Mundial de Fútbol de 2018 en Rusia. En esta nota, Mundial de Rusia 2018 México vs Suecia Grupo F